Realidad 44, te ose cada una, para las chicas ingratas que rompen corazones, esto es, amor distancia Y otra, y otra vez he vuelto a enamorarme, he vuelto a dejarme llevar por el espíritu gendarme Aquel que enamora a las niñas y entrega su carne, aquel que si lo intentas te dejar te das cuenta que es tarde Hey, todo lo tienes completamente, tu estas en mi sangre, en mi aliento, en mi vista y en mi mente Eres perfecta, preciosa, tu eres diferente, solo que hay un problema, tu te fuiste de repente Y de repente mi alma se fue a buscarte, le dio locura, no se si vuelva sana y salva y eso a mi me apura Si algún día la topas dile que eres sincera y pura y jura, cura que en tu corazón ella estará segura No se porque todo se obscurece, tal vez porque te fuiste y la luz en mi ya no crece Tal vez porque lo que aparenta si es lo que parece, tal vez porque mi alma teme no le pertenece No sabes cuanta falta me haces pequeña princesa, la hora que recuerdo que estás lejos mi alma ya me pesa Siento que el corazón ya no regresa, vuelve a tu castillo porque tu imperio está de cabeza No estás junto a mi, amiga mi flow se fría, todo se congeló dentro de mi arte y armonía Quise comprar otra pero de esa no se fía, si hablas de religión, religión, tu eres la mía El tuyo es amor del bueno, bueno eso creo, podemos comunicarnos con eso del correo Te cuento que puedo ir a la cárcel y ser un reo, como el mareos me mareo Por ponerte amo con graffiti aereo, yo también aprendo de todo lo que escucho y lo que veo Así que enemigos pueden temer de lo que yo deseo, porque lo que yo deseo es que se derrumbe a tus pies el coliseo Tus recuerdos me acompañan para no sentirme solo, solo que recuerdo que estás lejos y me amolo Solo con mi perro me relleno como un bolo de dulces, no de acrurias y eso yo ya no lo soporto Como a los sistemas, después de tu amor no existe más, porque hacer guerras y corazones no son armas Si eres un guaco no esperes más karmas, yo soy un tío seca así que puedes esperarlas Los dioses del amor ya son fantasmas, uno se posesionó de mí y escribí estas palabras Para que tú puedas escucharlas, entrecharlas con carlas, a extrañarlas Sigo pidiendo que regresen los últimos días, volviendo a los caminos largos donde sonreías Alegre te veías, darme alegrías tú podías, a tu lado no me canso porque amo lo que tú me decías Dientes, labios, lenguas sencillas, es tu boca la puerta de todas mis teorías, todas mis teorías No temías, no temías caminar conmigo al bosque venusiano, donde te entregué mi alma, donde tú juraste en vano Donde lloré hasta no quedar ya muy sano, teníamos fauna, viento, sol y tu llano Ya no, ya no quisiste estar a mi lado, aquel cielo a su lado se ha quedado opacado Me has dejado como un micrófono desconectado y seguiré esperando sentadito el día soñado Sentadito como un niño inocente, abandonado, enamorado, enamorado de ti y de tu silueta Regálame una flor de tu maceta, chiquilla, coqueta, bonita, discreta Regálame una parte de tu amor que me completa, regálame esas cartas y amor con sello de Julieta Opulencia de distancia, pa' que quiero tanta yo, carencia de caricias, de tristeza se vistió Con el tiempo más te adoro, el tiempo me lastimó, tu recuerdo en mi mente muy guardado se quedó Se quedó la florecita y su veneno me inyectó, el amor me tiene vivo, el amor mata lento Lento, hoy el tiempo pasa, mientras tú emprendías el viaje yo había ido buscarte a tu casa El huracán de lágrimas me arrasa y me desvelo porque tu ángel me abraza Me abraza y me acaricia, me besa en la mejilla y me da una buena noticia Tal vez te vea pronto y espero con avaricia, te amo, te amaré y nunca habrá malicia Nunca habrá malicia, amor distancia, amor distancia, no para de llover en mi cabeza Siento que te pierdo con la lluvia de tristeza, de tristeza y amargura Y no encuentro cura, la vida me ha quitado tu fragancia y me puso hasta dura Necesito tenerte a mi lado para que cures mi locura El padre tiempo se vistió de nostalgia, con elegancia La vida me ha quitado tu fragancia, esto es amor distancia Caminando por la pulga, de repente un sentimiento que me abunda Volví hacia un lado, ahí estabas tú, no sé qué me pasó, te lo juro no soy falso En ese momento quería hablar de tenerte, conocerte profundamente Pasé como tres veces por donde tú estabas, no me quedé con las ganas y te dije hola También te pregunté la hora, ya reloj no traía, yo sabía Solo era para disimularla, sacar el tema, adentrar en la faena A esa linda nena, también no sé qué le pasó a ella Se enamoró de mí o de mi flow, sí Sus horas de trabajo nos interrumpieron Pero mis palabras, su número de teléfono consiguieron Ese día, al día siguiente, me lo memoricé No le hablé, pero sí la busqué Le mostré mi interés a ella Ella lo sabía, solo hacía falta un poco de poesía Para que fuera mía En el billar, en el bosque, un mister hablando de Dios Llegó, después logré el menero Cuando estaba con ella, me sentí en el cielo Sus labios dulces de caramelo Me provocan más reacciones físicas, químicas, íntimas Letras, músicas, músicas Interrumpidas por malos chistes Tu sonrisa me imaginaba en las noches más tristes En la parada del bus, yo te veía Porros de amor, yo consumía Estar contigo fue una fantasía Yo digo, toda una vida sería Yo quería una relación seria Querías pistear, querías jugar En el billar, pero hablabas en plural Y más de tres personas Te convencí de ir a tranquilas zonas Y fue cuando, caminando por la Alameda Solo tú y yo, por esa vereda Que lo que nos queda es un sentimiento Que he encontrado adentro de tu corazón Tal vez sea la razón, el motivo Por el que sigo vivo, por el que sigo muerto Porque vivo por ti, y muero por ti Seguimos caminando por la acera Te digo que te amo de alguna u otra manera Mi letra es tan sincera como tu unera Nos unimos tú y yo, formamos el amor Derretimos el calor, sentimos el sudor Sentimos el ardor, empieza el pudor Pero no importa, lo que importa es estar juntos Para arreglar nuestros asuntos Hay un problema, nena Me tengo que ir, muy lejos de aquí Yo te recordaré, tú me recordarás No lo sé, unos hitos de recuerdos te dejé Pero volveré, te buscaré No sé si te encontraré Pero por favor, no te olvides de mí No te olvides de mí